Recogida de beneficios para el IBEX 35 este martes, el selectivo español ha bajado un 0,8% hasta niveles de 9.100 puntos, lastrado por el negativo comportamiento de valores como ArcelorMittal, Acerinox, Fluidra y también la aerolínea IAG. No obstante, los analistas de Bolsa Manía son positivos con el selectivo español y esperan que a corto plazo busque esos máximos anuales que tiene en 9.310 puntos. Para mañana, muy atentos a los resultados de Endesa en España y en Estados Unidos a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Los analistas esperan que el Banco Central de Estados Unidos anuncie el inicio del tapering, la reducción de su programa de compra de activos.